... ... ... ... Es una estrella del Madrid... ...de verdad te lo digo... ...y además tengo mucha prisa... ...cuando venga ahora... ...¿tú crees que le gustaría... ...quedarse en el Madrid... ...por supuesto... ...el Madrid ante todo... ...y el Manchester... ...no... ...yo creo que no... ...pero vamos... ...el no quiere inglés... ...quiere España... ...quiere España... ...el es muy español... ...a ver si los madridistas se alegran de eso... ...venga muchas gracias... ...a ti, hasta luego...